Y trabajadores de motocicletas protestaron en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca por la persecución que tiene la policía contra ellos. Le exigen al alcalde una reunión para darle a conocer su problemática. Los trabajadores de motocicletas en el municipio de Arauca se sienten perseguidos por la Policía Nacional por cargar cualquier elemento en sus vehículos. Buscan que el alcalde de Arauca sea más flexible con estas medidas. La policía le tiene una persecución a los vendedores supuestamente informales, que porque cargan una bombona de gas, que porque cargan una lavadora, que porque cargan una caja de cerveza, que porque cargan una caja de no sé qué. No señor, que dejen trabajar para gente, porque la verdad que estamos trabajando legalmente. Yo llamo legalmente porque no estamos robando a nadie, ni le estamos quitando nada a nadie. Simplemente le estamos prestando un servicio a la comunidad. Eso estamos haciendo. Este grupo de personas le hicieron un llamado al alcalde de la capital araucana para que la policía los deje trabajar normalmente. El llamado que le hago a la policía al alcalde es que por favor nos dejen trabajar. Digo nos dejen trabajar porque ahí tengo servicio de lavadora. Y no hay trabajo. Y si no dejan trabajar la gente, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué papel estamos jugando? No hay empresa, no hay nada que hacer. La única empresa que hay ahorita es Norgas. Norgas. Norgas, y es privada. Y le está dando la oportunidad a la gente y tampoco quieren dejarlos trabajar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O que nos diga el alcalde qué trabajo nos va a dar o que nos diga empleo los que estamos devengando de una lavadora y de una bombona de gas. Más de mil personas son las que se benefician de este trabajo diariamente en el municipio capital. Casi más de mil personas que de verdad se sienten afectadas por nada más por el gas, fuera de los servicios de lavadora. Los motociclistas llegaron hasta la plazoleta de la alcaldía buscando una reunión con el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, y llegar a un feliz término. Es peido y todas las 더ias más oque다�ania. Los motociclistas llegaron hasta la plaza. Hay una clara, pues ¿qué? overc algupa, el chicken y medio eso mida yo級ito que seHayó en si. Muchas gracias y enervice ¿verg mongar a un foco. Gracias por ver el video.